Aquí en Puebla estamos corrigiendo las fallas, estamos corrigiendo los errores del pasado. Así lo aseguró el gobernador del estado Rafael Moreno Valle al inaugurar el nuevo centro de salud con servicios ampliados de Nopalucan, que por años fue un elefante blanco heredado de la pasada administración. Nosotros lo que hemos hecho en mi gobierno es poder concluir estos espacios. Antes sí nos aliviábamos con parteras porque no había médicos y ahorita pues sí hay más posibilidad, sí ya tenemos más atención, más cuidado. Mi embarazo anterior fui al estado de Tlaxcala, al hospital de Gumán, todo porque aquí casi no contaban con el equipo. Ahorita con esto pues como que ya es más cómodo porque aquí mismo nos pueden atender, nos pueden checar y todo. Sí darle las gracias al gobernador porque nos apoyó con esto y sí es algo que nos va a favorecer.